Comenzamos la rueda de prensa previa, el partido correspondiente a la jornada 3. Un bus obradoiro, casa de Montsaragoza. Moncho Fernández, el entrenador, a vuestra disposición. Buenos días, Moncho. La primera hora de siempre. ¿Cómo están los chicos? ¿Algún problema? ¿Un tiempo todavía para mañana? Buenos días. Bueno, como sabéis, todavía no hemos entrenado como grupo desde la vuelta de edad, pero bueno, en principio, todo el mundo está bien. Sin mayores dificultades añadidas. ¿Tiene opciones? ¿Cómo lo ves ir adquiriendo conocimientos e integrándose en el grupo de debutar mañana rojo? Sí, bueno, nos quedan un par de entrenamientos de cara al partido y la verdad que está trabajando mucho para intentar adaptarse. Ayer trabajó con un grupo de compañeros, ha trabajado también con los entrenadores. Entonces, conmigo, bueno, está haciendo un esfuerzo grande, lógicamente, pues cuando llevas apenas dos días, no tienes adquirido ni los automatismos, lógicamente, ni el conocimiento global, pero sí que creemos que vamos a ser capaces de, por lo menos que cuando esté en la pista, sea capaz de ayudarnos. Como decía la propia nota del club cuando se anunció su fichaje, es un jugador totalmente distinto a Rigoberto, por lo que ya habéis visto antes de ficharlo, ¿no? Porque os llevo a ficharlo. Y luego, una vez aquí, es un poquito multiusos en el perímetro, por ir al 1, al 2, no sé si es el 3. Bueno, nosotros no pensamos en él como 1, sino como un jugador de perímetro que se pueda adaptar a las dos posiciones, tiene conocimiento y experiencia y habilidades para hacerlo y eso es en el, bueno, el espacio que ocupa en nuestra cabeza, ¿no?, como jugador de perímetro, ¿no?, como base. Respecto a lo que te puedo decir es que su actitud es excepcional, de cara a aprender, integrarse, conocer, sabe que se sube a un tren que lleva en marcha, pues, varias semanas y que, lógicamente, su entrada no puede frenarlo, ¿no?, y él está poniendo mucho de su parte para eso, pero, como todo, necesitará el tiempo pertinente, ¿no?, cuando menos el tiempo mínimo para adaptarse, conocernos, entender y demás. Pero, bueno, como te decía, cuando hay una buena actitud, pues, todo es más fácil. Echando un poquito la vista atrás, aunque sí, como un primer en pocos días, ¿no?, los errores cometidos en los últimos compases de los partidos contra Bilbao y el otro de contra Valencia, los rebotes contra Bilbao o las pérdidas del otro día en Valencia, ¿se puede cachacar al cansancio o también a lo intrínseco, que es el error en el juego, en el básquet o en cualquier deporte? Claro, siempre me haces la misma, porque me das las respuestas a la pregunta. Pero es que tienes razón en lo que dices. Es evidente que el cansancio es un factor que está ahí, porque llevamos muchísimos partidos hoy en pocos días, prácticamente estamos jugando cada dos o tres días, con lo que ello implica. Sin embargo, creo que físicamente estamos muy bien, ¿no?, porque el equipo es capaz de, no solo de llegar vivo, ¿no?, estamos hablando de que estamos jugando en una pista de Euroliga, ¿no?, el último día, con toda la carga que llevamos, sino que es capaz de volver de una situación muy complicada, como el estar 10, 11 puntos abajo, y tenemos la capacidad, a través de la defensa y el contraataque, de volver al... Y eso requiere energía. Es por eso que te lo digo. Y, lógicamente, yo creo que también hay fallos que tienen que ver con... Una, que son parte del juego y que tienen que ver con... Yo creo que la falta de entrenamientos que tenemos, que nos hace falta, ¿no? Porque, al final, la competición requiere muchísimo y es solo competición, pero, lógicamente, nos falta entrar como equipo. Yo creo que Jordan Howard lleva más partidos que entrenamientos, por ponerte un ejemplo. Y es así, no es una exageración, es una realidad. Lleva más partidos que entrenamientos con el equipo. Y, entonces, hay fallos que, bueno, que algunos son achacables al juego. Yo creo que algún otro achacables a, bueno, pues a la falta de ciertos automatismos, ¿no? El otro día, por ponerte un ejemplo, hay una penetración donde, si un jugador se hubiera quedado en la esquina, hubiera tirado solo, y su corte, pues antes de tiempo, implicó una pérdida, porque nos quedamos en esa línea de pase que tendría que haber estado allí, por ponerte un ejemplo. Y también hay acciones que son meritorias. El otro día hay un robo en el último momento, que es una gran defensa de Oyeley sobre Tomás y mucho mérito por parte del jugador valenciano. Yo creo que buscar patrones cuando llevas dos jornadas o tres es complicado. Pero sí es cierto que estos errores, el día de Bilbao, como bien dijiste, el rebote, que fue clave, o las pérdidas el otro día en Valencia, pues sí que nos pasaron factura. Le hacía falta arreter un partido el otro día también un poquito para acabar de coger confianza. No sé si estaba nervioso, frustrado, pero no le acaban de salir las cosas. Y ojalá, se repita, e incluso para para llamar, el rendimiento de Bucu, a los que no vamos a engañarnos, ¿no? Es importante en el juego interior del equipo. Sí, hizo un buen partido, un buen trabajo contra pivots de primerísimo nivel. Es que hay cosas que hizo muy bien, por ejemplo, el otro día, ya que hablabas del final del partido, hay una defensa sobre Davis increíble y nos mete una canasta increíble, ¿no? Entonces, ahí también, tuvo mucho mérito Valencia en las últimas acciones, ¿no? Para ganarnos. Artén está en la misma tesitura que el resto de los compañeros, es decir, al final necesitas el tiempo, coger la forma y demás. Las cosas no son automáticas. Y bueno, lo que es muy positivo es que su progresión sea, valga la redundancia, positiva, que siga medrando y creciendo, conociendo a los compañeros, el juego, estando en mejor estado de forma. Y todo eso requiere el tiempo. Pero sí, hizo un gran partido en lo individual y ojalá sea la tónica. Mañana Zaragoza, mucho que, bueno, que con el bagaje de resultados, pues, como, no, ha ganado, ha jugado mejor, peor, ha perdido. Perdón. Pero te ha hecho una plantilla muy chula y que tiene pinta, desde lejos y desde fuera, y que, además, como bien decía esto antes, esto acaba de empezar, te tiene pinta de que, en el mismo tiempo, que seguramente ya conociendo a vuelo. Sí, sin duda, sin duda. Estoy de acuerdo en todo lo que has dicho y yo creo que, de nuevo, han vuelto a hacer algo que hace muy bien, que es tener, bueno, pues, un grupo de jugadores con mucha calidad, ya veteranos, que conoce muy bien la liga, aún siendo jóvenes, muchos de ellos, como es el caso de Santi, que está jugando a un nivel altísimo, bueno, fichar a un jugador como Ocafor, que iba, estaba llamado a ser uno de los mejores jugadores en su draft, pero que, por desgracia, una lesión le truncó su carrera, pero la calidad la sigue teniendo. Es el mejor jugador de poste abajo de la liga, sin duda, y luego la veteranía, pues, de Chincharini o el saber hacer de Smith, Trevor James, y demás, combinado con jóvenes, que están jugando francamente bien, y eso Porfi lo hace muy bien, y los ponen a pista y los jugadores rinden, en el caso de, ya pasados de Mara u otros jugadores, o Langarita de ahora que está jugando como si tuviera 35 años, y luego, muy reconocibles en cómo es el estilo que ellos siempre quieren jugar, un equipo que corre mucho, que corre muchísimo, que hace daño, mucho daño desde las recuperaciones, que son muy verticales, como uno contra uno, y yo creo que han añadido, bueno, pues a eso, un jugador de poste abajo como Okafor, que es muy, muy, muy bueno, y gente del perímetro con mucha habilidad para anotar. Estilo Porfi, y hay que estar atento especialmente a todo, para que... Bueno, pues, hay que estar a todo, porque ser un equipo que defensivamente nos va a querer complicar la lectura, con las defensas alternativas, la zona, la matchup, la zona press, un equipo que trabaja mucho atrás para intentar correr, que eso será otro punto básico, ser capaces de frenar su juego, son uno de los equipos que más corre y más beneficio saca en los primeros segundos de la posesión, son uno de los equipos que anota más en la zona restringida, y esto es gracias al contraataque y gracias al poste bajo. Entonces, todo va a pasar por ahí, evitar las pérdidas, ser buenos en el balance, y saber leer aquellos problemas que seguro que nos van a plantear. Hablando de correr, ¿ves al equipo más cómodo, cada vez más cómodo, porque es uno de los cambios que se os está abriendo esta temporada, que corréis más, digamos, cuando podéis, sois más verticales, ¿ves al equipo cada vez más cómodo en esa tesitura, haciendo las cosas cada vez mejor, teniendo en cuenta que hay que hacer más cosas con mayor velocidad y también con mayor precisión? Sí, bueno, es una fuente de anotación que está muy relacionada con la defensa, y entonces, cuando defendemos mejor y reboteamos, pues tenemos muchos jugadores que son capaces de conducir, tenemos unos pivots que son rápidos, pero lógicamente, como te digo, a veces asociamos el contraataque con la recuperación, no es eso, hay que asociarlo con el rebote, sobre todo, la velocidad en el saque, y en el rebote en algún partido no hemos estado, no hemos estado muy bien y eso nos ha penalizado, pero yo creo que, como casi todos los equipos de la liga, cuando son capaces de jugar a campo abierto, en transición, con velocidad, estás más cómodo porque además sueles coger a la defensa en una peor posición.